La economía conductual es un campo emergente, que combina la economía y la psicología, para entender cómo los consumidores toman decisiones. La economía conductual se enfoca en los sesgos cognitivos y emocionales, que afectan las decisiones de los consumidores, como la aversión a las pérdidas, el sesgo de confirmación y la influencia de las emociones en la toma de decisiones. El sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo, que se produce cuando las personas buscan, interpretan y recuerdan información de una manera que confirma sus creencias preexistentes. O hipótesis previas, ignorando o minimizando la información que contradice sus creencias. Es decir, las personas tienen una tendencia natural a buscar información que respalde sus opiniones, y a descartar o minimizar la información que las desafía. Otro aspecto importante de la relación entre la economía, y el comportamiento del consumidor es el impacto de la tecnología y la innovación. La tecnología ha cambiado la forma en que los consumidores interactúan con las empresas, y han cambiado la forma en que él realiza las compras. La innovación también ha llevado a la creación de nuevos productos y servicios, lo que ha cambiado las preferencias, y las decisiones de compra de los consumidores. Si te ha gustado.